Noticias de última hora 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 Oye Cuenosquera y Doña Espicia ¡Sálganme luego! Oye Cuenosquera y Doña Espicia Así que en mí no existe otro amor Me explicó y no había banderas Y hace de mi explicación La mujer que quiero no me quiere Porque dice que soy farrandero Además no es homo y mujer vieja Si quieres un hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar Sus hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar Sus hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y 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 se acabaron esos hombres Compares, se acabaron al con Álex, Samir y Samuelito Esperé que llegara la noche Para visitarla Muy alegre, ya ven Cuando llegue a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento a otro me dijo Que no me quería Le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste Nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retornó el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad Destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán Recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar Hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá De Campo Arir Nace el ángel Padre Armando Mi padre Leonardo Mi Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo No me dijo nada No me dijo nada y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro Al debido decirme Ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino También la enseñará Yo no quisiera que ellos sientan lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Con sinceridad Destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán Recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar Para terminar Hay muchas maneras Tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Noticia de última hora Se acerca Barranquilla un vendaval Pero no se preocupe que es un vendaval musical En la comercial El salopón Y bajito ahora ahí El vendaval Y el de tu mano techo Ay mi mamita ¿Dónde me meto? Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Me tiro al suelo Que me rompa el cuero Yo lo que pienso Es mi sombrero Pon ese pila que va a comenzar En Barranquilla Y en Barranquilla el carnaval Como currambando un cabrato igual Como currambando un cabrato igual Que vive al Junior y el carnaval Batalla de flores con una gran parada Y una morena el mencionada Y una morena el mencionada Ay, 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 ay Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri Agames, Vitor Hugo Martínez Y a Aldo Jiménez Ven pa' acá que vamos a gozar En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este furero no lleva ranquilla Venga un abrazo, ropa y costilla El mar de Joselito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Festiva el de orquesta y los acordeones Agua y Maicena Agua y Maicena Agua y Maicena Eche señores Para el cabe sobrarlo Y vino con el medio de caos Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Ven pa' acá que llegó el carnaval Ay, 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 ay La morena que tengo se quiere ir Anunciando que tome su decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré venir Porque sé que no vive sin su varón Dice que está molesta y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que beba Para no ven Ninguno mis alazos Allá en mi calle Oiga Airo Lobo Y pico Borrachera Ay, obo Yo he venido cumpliendo mi obligación Pese a las exigencias de mi mujer Muy consciente de esto Sabes que yo Bebo romper o cumplo con mi deber Y aunque buscan no encuentran Y ve razón Para que su varón deje de beber Ay, morena Déjame vivir en paz Sé paciente y acepta la situación No te des pa' la vida Por no dejar Ante un hecho Que no tiene solución Llénate de paciencia y tranquilidad Mientras yo me divierto Tomando rom Música Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atame a sus reglamentos Al precio Que sea Música Ay, deja de inventos Por no dejar Ocupa tu cuento Que es el hogar Música Ay, deja de inventos Ocupa tu cuento Música Ay, deja de inventos Ocupa tu cuento Música 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 Ay, deja de inventos Se acabaron Esos dos Música Y allá en la linda Venezuela Mi compadre Según Busán Música Música Ay, como hago para olvidarlas Todavía no he podido Música Si la quiero con el arco Y por qué no hacer lo mismo La mujer que quiero No me quiere Porque dice Que soy parrandero Además de eso Muy mujeriego Y aquí eres Un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Música Y ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Música Se acabaron 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 Ay, me debió de haber nacido Pa' no tener que sufrir Soy buen padre y soy buen hijo ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya yo no soporto este dolor Que está acabando mi corazón Dile a ella, por favor Que me quiera y que me dé su amor Que me quiera si me va a querer O me deje si me va a dejar Que me quiera si me va a querer O me deje si me va a dejar Que me quiera, que me quiera a mí O me deje para ser feliz Oye, Benusquera y Doña Estilla ¡Sálganme luego! Oye, Benusquera y Doña Estilla ¡Adiós! ¡Ay, cómo hago para que entiendas Que en mí no existe otro amor Me explicó y no abrió banderas Que hace de mi explicación La mujer que quiero no me quiere Porque dice que soy farrandero Además de eso muy mujer vieja Si quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar Y esos hombres se acabaron ya Y esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y esos hombres se acabaron Con padres, se acabaron, con Álex, Xamín y Xamuelito Esperé que llegara la noche para visitarla Muy alegre, ya ven Cuando llegué a su casa sonriente Salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento a otro me dijo Que no me quería Le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida Me puse muy triste Nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retornó el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad Tu sinceridad Dentro y en mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar Hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá De Carlos Juárez Nació el ángel Padre Armando Mi Padre Leónel Mi Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo No me dijo nada No me dijo nada y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro Ha debido decirme ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino también la enseñará Yo no quisiera que ella sienta lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Mejor que no hubieras dicho nada por Dios